No estamos solos Capítulo 4, los refugiados No estamos solos Voy a aflojar que esto está bastante fuerte Ahí yo creo que va que chuta A ver, apuntamos bien Lo vuelo, lo vuelo Uh A ver Hay que escuchar lo que dicen Bueno, hay que encontrar al que han secuestrado todavía A ver Abajo vamos A ver Yo cuando veo estas cosas en los juegos O sea, ¿quién es el tonto Que enciende mil velas? ¿Quién es el tonto? Que no tiene nada mejor que hacer A ver Yo quiero matar ya un poquito A ver Yo, mi mamá ¡Pues hijos! Que desgraciado has perdido Me voy a vengar Me voy a vengar Yo no puedo vivir así Seguidme y callaos Ven aquí Dale, dale fuerte ¿Cuántos soldados hay en el depósito de agua? Aprovecha mientras puedas, agente Uy El 33 viene de camino Malditos no te salvarán Los del 33 perdieron los huevos el día que se revelaron Uy, pobres chicos Estáis dejando hecho polvo Es buen momento para demostrarlo Porque no voy a decir nada ¿Qué coño? ¡Uy! Uh, le he cagado un tiro No, por eso vas a apuntar a otro sitio con esa pistola Si bajas el arma ¿Le vuelo la cabeza o qué? No, creo que no Así me gusta Hostia, hostia Hostia ¡Ay, lo he matado! ¡Lo he matado! Iba a hablar y lo he matado Localiza al reshi Y lo he localizado Y lo he hecho polvo Pensaba que no me iba a dejar disparar Esto está mal Es mi culpa Es mi culpa Lo siento Me siento mal Porque Y ahora ya no sé Que habría pasado Si lo hubiera dejado vivir Si alguien de vosotros lo sabe Por favor que me lo deje en los comentarios Vale, ahora hay que hacer No es una táctica muy valiente Hay que hacer Sí, pero matar soldados no lo es Podría habernos llevado hasta Conrad Sí Ah, ya bueno O una emboscada No lo sabes Cierto Pero he de cargar con la decisión que he tomado Exacto Hay que de cargar con la decisión que has tomado Muy buena decisión, chavalote Y buena cagada, también La que he hecho yo, claro Apartaos todos Uf, me tengo que sonar, me tengo que sonar Vuelve los mocos Se ve luz ahí arriba Es la salida Síguela Ostras, mi madre Se me caen los cascos Bien Uy, esto lo voy a dejar hechos polvo Uuuh Uuuh Un civil Un civil Un civil Han hecho polvo al civil Está sangrando Granada Granada Se han fundido a todos los civiles Uf, que me dejan hecho polvo ya Granada No tengo balas Granada Granada Vaya, se me ha puesto a cámara lenta Uuuh 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 Señor Señor Lo he agachado frito Ostras Ostras Y el borrego este Uuuh Le ha dejado frito Asómate Asómate, hijo Asómate Sí me gusta Bien bonito Bien bonito Me gusta verte ahí Mantener Quiero un M4A1 Pero rápido A ver ¿Qué sucede ahora? Seguimos avanzando ¿Oigo niños? Venga Hay que seguir adelante Antes de que aparezcan más Venga Vamos a abrir Soldados americanos Soldados rebeldes ¿Y qué hacemos? Si queremos solucionar esto Hay que encontrar a John Conrad ¿De qué servirá? Has dicho que el 33 se ha revelado Conrad no incumpliría su deber Puede que el 33 sea hostil Pero seguro que el coronel no está implicado Exactamente ¿Por qué lo sabes? Porque lo conozco bien Vale Ábrela Sin problemas Vamos Ay, señor Ostras, la escalera Este es un beneficio de los ricos estos de Dubá Ostras ¿El 33 está reuniendo a civiles? ¿Por qué? ¿El 33? Si son amigos No lo haremos Pues debemos dar los pies a la pajaray Seguidme A ver Ve a las plantas Esto a mí no me cuadra Vamos a escuchar Me encantaría haceros la misma pregunta Esto no tiene justificación Acordamos una tregua La violasteis Obtimos la oportunidad de rendiros Pero no quisisteis ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué lo haremos? ¡Uuuh! No quiero vuestra decisión No lo haremos No sabía que me iba a disparar Y digo A ver si al ser compañero No dispara Pero ya veo que Que no toleran Mucho Pues nada A matar al 33 Tanto tiempo buscando al 33 Para que ahora Ostras, ostras, ostras Ostras Su madre Ahí va que chuta ¿No? ¡Oh! Chaval Que me he cargado a todos A tres o así ¡Vámonos! ¿Qué me dispara ahora? ¡Joder! Mira por ese Que yo Yo no le alcanzo ¡Darle! ¡Vis matarlo! ¡Bimba! Guay ¡Muere! ¡Muere! ¡Asqueroso negro! ¡Lanzar ranadicas! Bien ¡Oh! Vale Si les da la cobertura No No hace nada ¡Uh! En pedacitos ¿Dónde va este Manola? ¡Uh! ¡Qué bonito! Escopeta ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Ostras! ¡Ostras! Este también era un escopetas Era un escopetas Vale, 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 vale Bien, regalos Me quito la escopeta Que no tengo munición De largo alcance ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Matanza cuerpo a cuerpo En poco tiempo Y este pelotudo ¡Ostras! ¡No, no! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, granadita! ¡Joder, macho, tío! Se me ha caído Eso ahí lo tiene que dejar frito ¡Vale! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¿No saltas? ¡Uy! No dispares a la nada, macho A ver A ver, granadita Que bien saben las granadas En serio Más granadita Vale ¿Y cómo dime tú Cómo bajo yo ahora? Ah, mira aquí Agacha, agacha Dios Dios Las peludas Que hay aquí ¡Uuuh! Muero, 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 muero ¡No, no, no! ¡Saltar, no! ¡Me equivoqué de botón! ¡Me equivoqué de botón! ¡Ay! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ya está ¡Fritos! ¡Fritos! ¿Y esto qué es? No dimigas que estos son trozos de un cadáver ¡Ay! Los cadáveres ¡Mi madre! ¡Ay! Las costillas Un trozo de brazo En el cerebro ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Dios! Hazte con la torreta Corro, corro, corro ¡Corro, corro, corro! Vale, vale ¡Ostras! ¡Que era un morito! ¡Era un morito! ¡Ay! ¡Le mata al morito! ¡Pumba! Vale, dale Ahí Rómale el cuello ¡Oh! Corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre! Esto me lo pillo yo Pero corriendo Anda, que están ahí abajo Dale, dale Buah, chale Está en esta tremenda Esto explota Vale, vale, vale Ya pillo No podéis hacer nada Contra Pori y una torreta ¡Oh, la explosión, eh! ¡Vuela la ventana! ¡Es lo que hago! ¡Doco, vamos, vamos, vamos! ¡Que entre la arena, que entre la arena! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga! ¡Ya está, ya está! ¡Uuuu! La arenita Os ha dejado hechos papillitas No sabía que Duai tenía tanta arena ¡Qué pasada de nivel! A ver qué sucede A ver qué dicen Aunque les salvo la vida Y quieren que me vaya En vez de darme un poquito de agua ¡Qué pasada, madre mía! A ver qué pasa En esta siguiente misión Los tres solitarios Vamos a escuchar la historia Pensaba en qué haremos ahora ¿Quieres compartir tus pensamientos? Por lo que sabemos Empiezo a pensar Que ha habido un enfrentamiento interno En el 33 El bando ganador Decidió quedarse Y apoderarse de Duai Parece un buen follón Lo es La CIA lleva aquí mucho tiempo Intentando solucionarlo Lo suficiente para saber Lo que ocurre en esta ciudad ¿Incluso lo que le pasó a Conrad? Exacto Si logramos contactar con la CIA Encontraremos a Conrad Dios mío ¿Qué ocurre? Estoy captando algo Tenéis que oírlo A ver Conéctalo ¿Cuál es su nombre y rango? Agente de la CIA Bien ¿Por qué vino con su nombre en Sanurai? Desde el año Buscamos un superviviente Muy bien Parece que está diciendo la verdad Eso parece Vale ¿Y ahora cómo sumo? Ah, vale Que hay que bajar Esta luz me da muy mala espina Adiós Adiós Adiós